Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bueno, no busquen demasiado en la Wikipedia, porque depende mucho de quién está vandalizándola en ese momento, y realmente las cosas que ha amablemente dicho Daniel, a quien le agradezco mucho la invitación de esta charla. No deben ser completamente así, cuando efectivamente, de una manera completamente anónima, mucha gente entra en tu Wikipedia y la vandaliza. Es una reacción que uno no comprende muy bien, cuál es el origen. Así que hay que ir con mucho cuidado cuando se consulta la Wikipedia, porque a veces dicen cosas tremendas. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron es, José Luis de Cañar, filósofo de Úbeda, muerto por infarto en... Y recuerdo que un colega me llama y me dice, pero José Luis, ¿estás vivo? Creo que sí. No, la Wikipedia es muy fiable, así que Daniel hace muy bien el no citarla como autoridad. Realmente estoy muy sorprendido y gratamente sorprendido del público que se ha reunido aquí esta tarde. Pero no puedo dejar de tratarlo con familiaridad. Y eso quizá me lo tengan que perdonar, ¿no? Rocafort es el sitio donde juegan mis nietos en el parque de como yo, ¿no? Y es el sitio donde venimos a recogerlos de clase. Es imposible tener aquí hoy esta tarde. Pues esta dimensión, ¿no? De seriedad académica para hacer una conferencia. Así que me permitirán el tono distendido y el tono familiar. Bueno, realmente lo primero que tengo que decir es que ese cartel es un sacrilegio. Total. Ponerme a mí al lado de Masbeba es algo que, si hay justicia divina, algún día tendré que dar cuenta de eso, ¿no? Nosotros somos, y debemos decirlo con toda la vida, somos enanos al lado de ese gigante, ese coloso del siglo XX. Y efectivamente la foto es muy cercana a la muerte, pero acerca de la muerte hay dos versiones, ¿no? Una versión que dieron los médicos es que había muerto de gripe espanyola. Pero alguna gente cercana ciertamente dice que en realidad murió de vergüenza. Murió de vergüenza por la humanidad que salía de la Primera Guerra Mundial. Y murió de vergüenza al regresar de Versailles, donde formó parte de la comisión alemana de negociación del tratado. Y efectivamente lo que refleja ese rostro, que no es de un pícaro, ¿no? Masbeber es un Quijote, es un Quijote alemán, lo cual significa un Quijote heroico o un Quijote grandioso, ¿no? Es un Quijote. Lo que testimonian es un patetismo y un drama interior de naturaleza, de naturaleza gigantesca, de la cual evidentemente después de 1918 la humanidad supo muy bien, ¿no? Hasta qué dimensiones había adquirido el drama que afectaba a la totalidad de Europa y del mundo, no? Pero el patetismo, el patetismo, y es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a alguien, no? De grandeza patética, es un problema. El patetismo de Weber es originario, le acompaña desde el principio. Es un hombre que vive realmente obsesionado por una cuestión fundamental, ¿no? Los que hemos estudiado filosofía, me imagino que muchos de ustedes lo habrán hecho, tendrán conocimiento, deben comprender lo que es para la humanidad que llega a la madurez hacia 1900, más o menos hacia 1900, haber dejado atrás el pensamiento de dos colosos completo, como Marx y como Nietzsche. Nietzsche muere en 1900. Nosotros, los filósofos actuales, pues ya no estamos con un canto en los dientes y hemos conocido a Habermas, pero Habermas finalmente al lado de un Weber es una persona relativamente, relativamente importante, ¿no? Pero imagínense lo que es convivir con la cercanía de alguien como Nietzsche o de alguien como Marx. Esto pesaba de una manera extraordinaria sobre los espíritus de la época. Y la obsesión de Weber, desde muy joven, desde muy pequeño, es ¿y qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la misión de mi generación? ¿Qué podemos hacer después de la existencia de Marx, de la existencia de Nietzsche? ¿Cómo podemos dejar de ser epígonos? ¿No? Epígonos en el sentido de hombres cuya generación no tiene ninguna gran misión en la historia, ¿no? Esto es algo que presiona de manera poderosísima a Marx desde su juventud. Y presiona fundamentalmente porque el propio Nietzsche ya había organizado todo un pronóstico. Todo un pronóstico de que el desierto crece, de que la cultura, la gran cultura se ha acabado y de que en el fondo todo lo que podemos avistar en el futuro es el último hombre. Este último hombre del nihilismo, este último hombre que ha perdido toda capacidad de creatividad. Y Weber asume el reto, Weber asume el reto de no ser el último hombre, de no ser un mero epígono de esa gran generación de creadores. Pero es mucho más fácil no querer ser un epígono, es mucho más fácil y no querer ser el último hombre que llegara a serlo, claro. Y el mayor obstáculo que tiene más Weber en el camino por encontrar una aspiración, una forma de ser completamente nueva, es la concentración de la teoría de la personalidad en el kaiser, en la figura del kaiser, una figura que Nietzsche había igualmente detestado al final de su enfermedad. Esto es, la teoría de la personalidad como algo concentrado en la dirección del estado, como algo que en cierto modo encarnaba lo que Nietzsche había propuesto como superhombre, ¿no? De una manera, obviamente, patética, de una manera paródica, si se quiere, pero en cierto modo la cultura de la época estaba dominada porque esa figura, esa figura del kaiser es la que hay que respetar. Con toda su irracionalidad demoníaca, con toda su irracionalidad casi patológica, pero era la propia de un pueblo, de un pueblo de poetas, de un pueblo grandioso. ¿Cómo sobrevivir a una figura tan extraordinariamente carismática que dominaba todos los espíritus y, esto es lo fundamental, que exigía que todos los espíritus fueran de una manera semejante? Es lo que se llama la época del genio. Es una paradoja. Si Nietzsche había condenado a la humanidad a esperar el último hombre, entonces, al hombre trivial, el filistero, el hombre domesticado, el hombre que no tenía ningún tipo de creatividad, la reacción había sido multiplicar todo lo posible, la posibilidad de que alguien fuera un genio. Los genios se multiplicaron. Cuando uno ve un pequeño escrito biográfico que hace Karl Schmitt, un hijo ilegítimo de Max Weber, que se llama Berlín 1907, describe la universidad donde va, Berlín 1907, tiene un denominador común. Todos mis profesores querían ser grandes hombres, todos mis profesores querían ser genios, todos mis profesores querían ser personalidades únicas, singulares. Lo más importante de Max Weber es que rechaza esa opción y en lugar de convertirse en una personalidad genial, se entrega de un modo extraño, posiblemente único, a lo que el propio Karl Schmitt llama el ascetismo de la ciencia. Esto es, lejos de autoproclamarse como un genio para así responder al reto de Nietzsche, lo que hace Max Weber es convertirse en un asceta científico, un tipo que se entrega de una manera completamente apasionada a la ciencia. Y esto es una cosa rara. ¿Por qué? Porque en la época nada había sido más criticado que efectivamente el comportamiento ascético, el comportamiento escrupuloso, racional, medido, destinado a un trabajo incansable. Esto, la genealogía de la moral de Nietzsche, el tercer capítulo dedicado exclusivamente a la cuestión del ascetismo, esto, sin embargo, es lo que provoca el interés fundamental de Max Weber. ¿Por qué? Esto es, yo creo que es el momento de más curiosa genialidad. Porque el ascetismo, esto es, el trabajo constante, incansable, con la finalidad justamente de separarse del mundo, es muy curioso, es el creador del elemento más importante de la historia de la humanidad, que es exactamente el capitalismo. Este desprecio que había lanzado Nietzsche contra las cesis, este desprecio contra la figura del hombre impotente, del hombre que en el fondo no tiene fuerza, no tiene energía, había, había provocado la mayor transformación mundial, que es exactamente la producción del capitalismo. Y esto, descubrir esto, es algo que Max Weber lanza a la vez contra Marx y contra Nietzsche. Contra Marx, ¿por qué? Porque muestra que el capitalismo, lejos, como decía Marx, de haberse producido por una acumulación originaria, que en el fondo estaba basada en la violencia, que estaba basada en el dominio de la tierra, que estaba basada en el feudalismo, que estaba basada en la explotación de los siervos, etcétera, etcétera, Weber le lanza la tesis de que en el fondo el capitalismo está construido por una acumulación originaria que hacen aquellos que sólo aspiran, por motivos religiosos, a la salvación. Esto es, que el capitalismo, que parece que es lo más hedonista, lo más buscador del placer, lo más buscador de la riqueza, lo más buscador, eso es fruto de gente que en el fondo sólo quería la salvación, sólo quería la salvación eterna, no quería, no, no. Esto es, que la acumulación real es fruto de un trabajo constante, que en la medida en que es ascético, genera beneficios que no se emplean en gastarlos, sino que se emplean en reinvertirlos, y reinvertirlos, y reinvertirlos, y reinvertirlos. Y que aquellos que más querían separarse del mundo son los que más han logrado el dominio completo del mundo. Y que estos, a los que Nietzsche llamaba personalidades estériles, sin fuerzas, anémicas, que en el fondo no tenían ninguna voluntad de poder, estos son los que han hecho nuestro mundo. y que lo que habían logrado hacer con eso era cambiar completamente la cultura y la civilización humana. Y esto nos planteaba, nos planteaba el problema de cómo vivir, cómo vivir, y este era el problema que tenían que haber atendido Marx y el que tenía que haber atendido Nietzsche, cómo vivir en lo que habían creado estos seres humanos, cómo vivir después de la construcción del capitalismo, en la medida, y este es el punto decisivo, en que esto había generado una forma de organización objetiva, una forma de organización que ya era mecánica, automática, que en el fondo no podíamos elegir como forma de vida más que integrarnos en ella. Por eso la tese fundamental de Weber es los puritanos eligieron ser hombres, trabajadores, profesionales, pero impusieron un mundo en el que nosotros ya tenemos que estar obligados a serlo. Nos han impuesto el destino, nos han impuesto la obligación de incorporarnos a eso que ellos crearon pensando que en el fondo lo que hacían era generar un éxito que ofrecían a la mayor gloria de Dios. Esto que hemos visto en las películas de los americanos puritanos incansables que hasta el último día de su vida están trabajando, que al final no le dejan el dinero ni a los hijos ni a la esposa ni a nadie sino que lo dan a una fundación y lo entregan para que esa fundación siga haciendo su tarea. Esta idea obsesiva de que tenían que demostrar que eran los elegidos esto han generado un mundo en el que nosotros tenemos que incorporarnos porque es un mundo de una fuerza de una racionalidad inmensa capacidad de expandirse que ha acabado afectando al mundo entero. Algo que emerge en las barriadas de Manchester o en las colonias americanas de Pensilvania se expande se expande y conquista a culturas milenarias como la China y tiene que estar en condiciones de atenderse para cualquiera que quiera dar un paso en la vida. Y después de esto ¿cómo vivimos? Esta es la cuestión. Venner decía que el espíritu del capitalismo no el capitalismo el espíritu del capitalismo es lo que se ha acabado imponiendo de un modo que no podemos resistirlo. El espíritu del capitalismo es racionalización es organización es burocratización es socialización porque el motor que expandió la producción era mayor cantidad mayor cantidad de clientes a menor precio por lo tanto con una expansión de nivel mundial. Una vez que estamos en ese espíritu podemos generar la lucha de clases podemos generar cualquier ideología pero cualquiera que sea la ideología tiene que atenerse a esos medios. Puede ganar Lenin pero Lenin tiene que llegar a un acuerdo con Henry Ford para imponer en la Unión Soviética el Fordismo. Puede ganar cualquiera los nazis pero los nazis tienen que incorporar el sistema de organización racional capitalista. ¿Por qué? Porque esto es como una máquina que lleva su propio camino y que cualquiera que quiera rechazarla queda en inferioridad de condiciones respecto de otro que quiera impulsarla. Nadie puede despreciar esos medios racionales si quiere triunfar de algún modo. y por lo tanto esto acaba coaccionando a cualquiera que quiera intervenir en la historia y esto es lo que se ha visto como Weber de una manera profética ya en 1905 1914 dijo que si ganan socialismo en Rusia desplegará la racionalización desplegará la organización burocrática más firme más fuerte que se conozca y que por supuesto estará en condiciones de entrar en colisión con los fines propios del socialismo. ¿Por qué? Porque el medio el medio de la producción capitalista es un medio que acaba imponiéndose como inevitable. Ese es nuestro destino. y eso es en cierto modo lo que ni Nietzsche ni Marx habían estado en condiciones de prever. ¿Cómo estamos? ¿Cómo podemos a partir de ahí vivir cuando cualquiera que quiera desplegar su vida tiene que ser un hombre profesional especialista integrado en una cadena burocrática integrado en una organización que está muy por encima de él y respecto de la cual es completamente impotente? Cualquiera de ustedes que tenga un trabajo en la vida cotidiana sabe que si entra en la universidad tendrá por encima una burocracia que lo aplasta. Si entra en un hospital tendrá una burocracia que lo aplastará. Si entra en una empresa atención tendrá una burocracia que lo aplastará. Hoy sabemos que más del 25% del trabajo de un médico se va en hacer el informe de lo que está haciendo. Eso lo han visto ustedes llegan al médico el médico le pregunta y el médico está escribiendo no está mirándolo en usted está escribiendo lo que usted le está diciendo y lo que él le dice que le va Esto significa que es el entramado organizativo del mundo lo que se nos impone en una proporción creciente atención en una proporción creciente Hoy podemos decir que las nuevas teorías pedagógicas que ponen toda la educación al servicio del sistema productivo nos vienen a decir que tenemos que estar permanentemente en una educación continua para estar en condiciones de atender las necesidades del sistema productivo esto significa fundamentalmente que el tiempo de deber el tiempo que tenemos que dedicarle al deber es creciente respecto de el tiempo de poder el tiempo de disfrute el tiempo de realización el tiempo de este que ya no es un medio para otra cosa sino el tiempo en el que decimos ahora voy a disfrutar o ahora voy a tener una meta que no es el medio para cualquier otra cosa desde este punto de vista Weber establece el diagnóstico de que ese esa forma de vida se ha convertido en una jaula de hierro el capitalismo ha logrado generar una jaula de hierro de la que no se puede salir la diferencia la diferencia fundamental entre todo lo que ha sucedido porque claro los puritanos no eran tontos los puritanos se daban cuenta de que cuanto más puritanos eran más ricos eran ¿no? y esto por supuesto que les producía mala conciencia y tensión ¿no? pero desde Francis Bacon al principio del siglo XVII o desde el propio Calvino a mitad del siglo XVI hasta Henry Ford ¿no? a principio del siglo XX ha habido una continuación de movimientos proféticos internos a ese mundo esto es la consecuencia de que si eres virtuoso te hace rico y si te hace rico dejas de ser virtuoso se respondía diciendo no seamos más virtuosos todavía no seamos más metódicos más metodistas más puritanos pero al final nos convertimos en más ricos todavía ¿no? por lo tanto pero siempre había una profecía siempre había una predicación pero dice Bebe eso se ha acabado esas energías ya se han acabado por lo tanto la renovación de ese mundo ya está porque hemos entrado en el mundo desencantado esto es la racionalización que ha llevado consigo el capitalismo es de tal índole que ya no estamos en condiciones de escuchar una profecía más porque hemos visto que todas las profecías lo que hacen es empeorar siempre las cosas por lo tanto no hay más profecías no hay más carisma no hay más capacidad de ilusionarnos con un nuevo mensaje dice Bebe por lo tanto todo lo que tenemos a la mano es ser especialistas sin espíritu especialistas miopes de su rinconcito de su especialidad o estetas sin corazón dice especialistas sin espíritu o estetas sin corazón esto ciertamente que es que es un diagnóstico que luego recoge Ortega y Gasset ¿no? en la rebelión de las masas esto es tremendo ¿no? como forma de entender el futuro y Bebe que se da cuenta que este es el contenido de los últimos hombres realmente que esta es la verificación de lo que había anunciado tanto Marx como Nietzsche se encuentra ante el dilema moral de qué forma de humanidad vamos a tener bajo esta situación y su respuesta que creo que es interesante es que debemos preservar de un modo radical por encima de cualquier otro valor el gramo de libertad que podamos generar en un mundo atravesado por esta organización mecánica ahora ¿qué es un gramo de libertad? ¿qué es un gramo de libertad? un gramo de libertad que ilumine lo que él llama la noche polar que se nos avecina una noche polar de dominio de una burocracia mundial Deber dice que el fruto fundamental del monoteísmo cristiano de esa misión que nos impone una debilidad que impone deberes es justamente el mundo del capitalismo y que ese mundo ese mundo de una gran misión universal está ahí verificado ese se ha acabado y un día Deber llega a un relato de un poeta que se llama Henry Scheiner un poeta judío de mitad del siglo XIX que tiene un librito de relatos que se llama Los dioses en el exilio y uno de esos relatos es muy interesante porque cuentan la vida de un de un monasterio un monasterio en pleno bosque alemán donde se mantiene toda una disciplina estable precisa como es la propia vida de un monasterio pero una noche un viajero que llega de manera azarosa descubre en el cansancio del viaje que los monjes por la noche silenciosamente se levantan y van en procesión se pierden en el bosque y llegan a un claro del bosque donde se entregan a la orgía más desenfrenada con las monjas con las monjas del monasterio de Alma y están toda la noche en una orgía cultiva dionisíaca Nietzscheana pero cuando llega el alma como si estuvieran imantados por una invasión de seriedad recuperan los modales se ponen sus hábitos y regresan de nuevo disciplinadamente al convento y este relato y vuelven obviamente vuelven al mismo orden vuelven a la misma estructura vuelven a la misma ascesis y este relato le lleva a beber a decir que en el fondo por debajo de toda esta gran misión ¿no? del dios judeocristiano ¿no? de organizar una estructura universal con una forma vinculante de salvación para toda la humanidad en el fondo ha sido una especie de pequeña postra o de gran costra pero que ha dejado vivo el rescolgo de esos dioses paganos que efectivamente los monjes con sabiduría saben reconocer y que de vez en cuando le rinden tributo ¿no? con estas noches excepcionales y entonces establece el veredicto de que los dios los antiguos dioses aplastados por la misión del dios judeocristiano regresan de sus tumbas por supuesto esto puedo decir que Nietzsche ya lo había dicho ¿no? Zaratustra nos anuncia el regreso de Dionisos sí pero Weber no dice eso Weber no dice que Zaratustra nos hace una nueva predicación no dice que no dice como Heidegger que solo un dios puede salvarlo no lo que dice es que los dioses esos dioses siempre han estado ahí no estaban muertos estaban en el exilio el dios cristiano los había mandado en el exilio pero no estaban muertos y regresan ahora ¿cómo regresan? este es el punto dice dice Weber habitaron el mundo griego desde la plasticidad de las figuras divinas ¿no? como configuraciones personificadas ¿no? Marte Apolo Atenea no regresan así no regresan en las figuras plásticas de las personificaciones regresan dice Weber bajo la forma abstracta de valores forma abstracta de valores esto esto es es importante porque siguen siendo dioses esto es siguen siendo estructuras objetivas no son humanos son superiores a los seres humanos pero tampoco pueden regresar en el mundo racionalista que tenemos pueden regresar como mitos porque no son creíbles como mitos regresan como valores pero como valores de un modo muy peculiar porque son valores que se encarnan en nosotros como demonios dice Weber el valor el valor no es un capricho no es el reconocimiento de algo que te guste no es el reconocimiento de algo que te interesa Weber no es un romántico el valor es el reconocimiento de una realidad un daimon una realidad que te invade y que acaba dominando los hilos completos de tu vida esto es una pasión y lo que lo que dice Weber es que en el mundo del capitalismo del que no podemos prescindir seamos amigos o enemigos pero el capitalismo siempre será algo que quien gane lo usará porque es más competitivo que ninguna otra racionalidad en ese mundo que es nuestro destino la única el único gramo de libertad que puede brotar es aquel que viene producido por la experiencia de sentirte invadido por una fuerza que es una fuerza divina que rige los hilos completos de tu existencia completos y que es experimentada por ti como pasión y eso es el único espíritu que nos te da y eso es un espíritu esto es muy importante es un espíritu que no puede aspirar a ser público es un espíritu que no puede aspirar a grandes manifestaciones carismáticas es un espíritu que tiene que ser consciente de que solo habita en ti que no puede tener una dimensión que se imponga de manera general porque entonces entraríamos en un en un sustituto de la misión ¿no? del dios monoteísta no es un espíritu que tiene que ser consciente de un modo profundo de su pluralidad de que estamos en un pluriverso que es un politeísmo que no puede entender la pasión de otro a través de la consideración de que lo divino está en mí y en el otro está lo perverso que no puede organizarse en polaridades amigo y enemigo sino que tiene que reconocer la naturaleza específicamente subjetiva privada de tal modo que se niegue a presentarse como un carisma público esto es muy importante esto es muy importante porque Weber ha rechazado lo sublime público dice lo sublime público podemos darnos cuenta de lo pésimo y lo autoritario de su existencia cuando comprendemos la manera en que se construyen los grandes edificios públicos del imperio eso es sublime público porque tiene que en el fondo encarnar la gran figura carismática general del emperador o del estado y esto inevitablemente será autoritario lo que necesitamos es un sublime psíquico no un sublime público sino un sublime psíquico en el sentido de que es un sublime personal al que entregamos ciertamente la vida al que entregamos ciertamente nuestra pasionalidad pero al que nos negamos a considerarlo como algo generalizable o algo que en el fondo tenga que ser reconocido por algo diferente de aquello que tú estás en condiciones de acreditar que haces obedeciéndolo que por lo tanto no tiene ninguna voluntad de imponerse a nadie sino sólo a ti mismo y que no está en condiciones en modo alguno de exigir reconocimiento por los demás sino sólo de exigir tu acreditación en la medida en que lo obedeces hasta el final y esto dice Weber es el sitio donde puede crecer una energía para reducir de algún modo la racionalización del hombre económico porque allí donde se produce este espíritu allí la racionalización económica desaparece allí tu entrega tu entrega a esa realidad no se basa en el cálculo no se basa en que vas a obtener un valor de mercado no se basa en que vas a obtener un valor de cambio no allí eres tú el que realmente te entregas más allá de todo valor económico pero Weber es demasiado no es tan ingenuo para saber que efectivamente estas vidas estas vidas no pueden ser vidas aisladas pero al mismo tiempo es suficientemente sabio respecto de la historia para darse cuenta de que tampoco pueden ser vidas colectivas generalizadas universales y propone que estas formas de vida donde efectivamente se hace vigente una entrega a un valor que he respondido por ti como pasión solamente pueden realizarse de verdad en comunidad no pueden realizarse en soledad tienen que realizarse en comunidad pero tienen que realizarse no en grandes comunidades porque entonces inexorablemente vendrán atravesadas por aspiraciones de poder por aspiraciones de imponerse a los demás sino que tienen que ser realizadas en pequeñas comunidades dice pequeñas comunidades en los que los miembros se vinculan de una manera voluntaria y están en condiciones de organizar entre ellos esa competencia de entrega a la realidad por ejemplo comunidades de todo tipo porque los valores son de todo tipo comunidades científicas comunidades científicas que más allá de estar en condiciones de producir algo que tiene que ver con una mediación técnica o que está en una patente se entregan a la producción de verdad a la producción de verdad con una pasión que hace que estén en condiciones de considerar que todo aquello que hayan ya conquistado no vale nada al lado de lo que todavía queda por conquistar la ciencia como vocación es exactamente eso o la política como vocación la política como vocación no la política del paz no la política de los que viven de la política sino los que viven para la política que son muy pocos siempre son muy pocos y que efectivamente están en condiciones de generar una pequeña comunidad que está mucho más allá de la conquista del poder porque en realidad ellos saben mejor que nadie que el poder siempre es muy poco siempre dice que quien entre realmente en la vida política y esté en condiciones de hacer una pequeña comunidad de vocacionales de la política tiene que saber que cambiar el mundo es tan difícil como atravesar una plancha de hormigón con el dedo pero ahí en intentar eso imposible es donde se ve la pasión se ve el Dios al que sirve se ve justamente la obediencia a un daimon que no te permite elegir otra cosa pero lo mismo podríamos decir del arte como vocación la pequeña comunidad de artistas que está en condiciones de iniciar un camino de búsqueda de la belleza y que por supuesto está en ese mismo momento más interesado en acreditarse recíprocamente en la búsqueda unos con otros que interesado en lo que pueda ser la mercantilización de su arte o eros o la vida familiar el mundo entregado a esa estructura de subjetividad no es el hombre económico y por lo tanto es en este sentido el único que puede que puede estar en condiciones de limitar la completa racionalización económica que ha acabado produciendo el capitalismo creo que creo que Beber organizó todo su pensamiento para generar un espíritu que no fuera específicamente el espíritu del capitalismo y estuvo en condiciones a mi modo de ver de intentar lo más complejo y lo más difícil de la historia contemporánea contemporánea que fue como lograr que una organización que había acabado produciendo una masificación una homogeneidad general que había acabado produciendo un mundo universalmente universalmente entregado a esta forma de vida no fuera respondido por un elitismo no fuera respondido por una no fuera respondido por algo que en el fondo solo concerniera a unos pocos seres humanos no fuera respondido por un aristocratismo como el que en el fondo había desplegado Nietzsche sino que fuera respondido por una estructura mental personal psíquica que pudiera convivir responsablemente con un mundo democrático porque esta forma de entregarse cada uno a su propia pasión esta forma de identificar el dios al que sirves es de tal índole pluralista es de tal índole auto autoacreditativa que no puede verse sometida al argumento que en cierto modo organizó Carl Smith sobre los valores esto es Carl Smith decía el mismo hecho de que nos ascribamos a un valor ya implica que quien no lo reconozca es para nosotros carente de valor y por lo tanto el mero hecho de que nosotros nos ascribamos a un valor implica que quien no se ascriba ese es nuestro enemigo la naturaleza polémica de la ascripción del valor Leber no cree en eso Leber lo que cree es que si tú te ascribes apasionadamente a un valor no necesitas caracterizar como carente de valor a quien no lo comparta porque tú no te acreditas imponiendo tu valor a todos sino que te acreditas obedeciéndolo a ti mismo en tu propia vida y por lo tanto se genera un pluralismo que no necesita organizarse desde el punto de vista del amigo y del enemigo no necesita organizarse desde el punto de vista de la violencia porque en cierto modo permite la organización de la vida sin necesidad de tener un imaginario de que el valor es único o de que o de que el valor en el fondo es desconocido porque no lo comparta Zeus no era inexistente porque los romanos tuvieran otro dios acabar con la aspiración monoteísta del valor es lo que podría permitir ciertamente una existencia de personalidades fuertes apasionadas pero sin aristocratismos sin privilegios sin el reconocimiento de genios porque cada pasión es vivida por el que la experimenta como absoluta y por lo tanto es él cada uno el que tiene que identificar hasta que punto está en condiciones de servirla de tal modo que si en las organizaciones democráticas no podemos aspirar a una homogeneidad pero esta estructura específicamente beberiana es la que permite una organización democrática de la pluralidad y de la diferencia sin necesidad de organizar la lucha como forma de relación y creo que esta manera de sintetizar los ideales no eh nietzscheanos de una vida creativa con los ideales estrictamente democráticos a los que aspiraba el pensamiento en cierto modo de Marx es lo que constituye el lugar específico debe en la historia del pensamiento y en la historia de nuestra filosofía reciente y creo que un pálido un pálido dibujo de esta de este lugar específico es el que con la dificultad de estar de sabático y de estar poco entrenado el que esta tarde he querido ofrecerle a ustedes muchas gracias aplausos 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 quiero empezar a dar las gracias porque a determinadas edades ya no se siente uno alumno nunca más y en un momento que uno está no tiene aquí y sentirse feliz en una clase es un raro privilegio le trae a uno a un sucio no solo porque disfrutas como un animal con tu clase es que disfrutas por viendo a ser un joven que escucha un maestro así que para empezar muchas gracias por esta clase tan magnífica y luego yo quería apuntar precisamente uno de los elementos que sacamos en la discusión es bueno pues el hombre este que dice Weber va a escribir su una pasión como la ciencia por ejemplo es lo que yo conozco en total y va a intentar digamos servirla lo mejor que pueda y esta es un poco su fórmula la fórmula que vamos a ofrecer la redención individual vamos a ponerlo así pero da un poco el miedo de que la máquina capitalista es capaz de sobrecir también eso si ahora cogemos como funciona la ciencia actual la ciencia que en la época era como Weber la describía era prácticamente un club de amigos ese club de amigos se inventa la mecánica cuántica y la haría tremendamente y sin embargo estamos en una ciencia que es terrorífica en donde todo está medido pesado con índices de publicación cortas de impacto es un caos totalmente informado una vez más por la máquina parece que nos ha cogido y ha sido capaz de atrapar la fórmula de Weber y su posición sí sí ciertamente ciertamente la ciencia como institución se ha monocratizado de un modo ingente pensemos los pobres claro yo lo digo viejos amigos que están aquí presentes Faustino cua de Dios pensemos los que llegan ahora como ayudan a los doctores tienen que pasar tienen que pasar las acreditaciones de la NECA y yo cuando me paro a pensar de que yo tuviera que hacer eso es la misma pesadilla de cuando uno se imagina que va a tener que volver a la escuela primaria es una cosa terrible ahora yo me pregunto hasta donde llegan los ingenuos que se lo creen porque yo en Stanford no veo que estén pendientes de eso no lo están de que están pendientes en Stanford yo cuando estuve allí estaban pendientes de que llegara el jueves a la tarde para reunirse médicos que eran premios nobles historiadores reunirse en un seminario 40 personas que venían de todos los departamentos y hablar bueno sobre el hombre rebelde de Albert Camus o sobre Dostoyevsky ¿no? yo no oigo no escucho bien el español así que el inglés imagínate pero mi hijo que escucha bien el inglés una de sus aficiones es escuchar podcast de esos que son científicos de primer nivel hablando en conversaciones de dos horas sobre astrofísica con un filósofo o hablando sobre teoría política con un biomédico esto 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 es que creo que somos demasiado provincianos cuando nos creemos que realmente los centros importantes en la producción de ciencia del mundo están atravesados por ese mismo espíritu pero eso cuanto más tercermundista eres más te lo crees yo dirijo una revista dirijo una revista no hay ninguna gran cosa anales del seminario de historia de la filosofía o res pública y no me creo por supuesto lo de la lo de la neca no me lo creo no me lo creo me lo creo pero humildemente yo he tenido que enfrentarme a la aspiración de seminarios polacos que quieren para dar la imagen de internacionalización de su departamento publicar en mi revista y me pagan 300 euros por artículo publicar o sea hay una gran mentira en todo esto que consiste en que como el estándar está muy definido tú pones dinero y lo cumple formalmente o de Rusia de Rusia no paran de venir departamentos que dicen no yo te hago un monográfico por favor públicamelo porque tenemos que decir que somos internacionales y son 350 dólares por pero por 350 dólares publicas en la mejor revista del mundo esto esto creo que tenemos que eso va a existir cierto pero tenemos que resistirlo generando otro espíritu posiblemente yo creo que lo más trágico de Weber es que nos dice que la esquizofrenia va a ser inevitable porque eso eso es lo que luego un discípulo así de Weber llamaba el molino diabólico este molino diabólico funciona va a su marcha va a su de algún modo hay que obedecerlo también el problema es si tenemos energía para resistirlo de esta otra naturaleza y creo que las energías para resistirlo yo creo que Weber todavía sigue describiéndolas bien porque solo algo que en España es muy poco frecuente pero solo si un científico de primer nivel en un campo es suficientemente humilde como para ponerse a hablar con otro científico de otro primer nivel en otro campo ¿no? sabiendo que en el fondo no van a ser momentos de una super especialización pero que van a dar una mirada generada desde su propia libertad y creatividad estaremos en condiciones de producir algo que no está sometido a esas cuestiones y que no está sometido tampoco a la mercantilización porque esos pocos se pueden encontrar gratis de forma abierta ¿no? la clave está ahí ¿no? que con demasiada frecuencia consideramos que efectivamente esta organización aplastante esta jaula de hierro no no está en condiciones está completamente incociente de anularlo ¿no? pero yo creo que la gran confianza de Beriana en la libertad reside en que en cada uno de nosotros anida la energía para encontrar una obediencia que no sea esa ¿no? y no no debemos estar en condiciones de creer que eso cristalizará en una gran comunidad universal ¿no? en una gran revolución universal no lo va a hacer porque es que si lo hiciera no sería sino intensificar la manera de utilizar el capitalismo a su favor ¿no? por lo tanto es un mundo a la defensiva claro es un mundo a la defensiva pero nos estamos defendiendo de convertirnos en lo que él llamaba ¿no? en la repetición aumentada de las civilizaciones del antiguo Egipto ¿no? de estas burocracias infinitas de escribas ¿no? en las que el mundo se divide en esos completos burócratas y en los siervos que están atendiendo a la producción ¿no? y esta mirada espantosa yo creo que es la que nos permite nos permite claro esto se puede poner en relación con muchas otras cosas ¿no? es lo que nos permite generar energías e iniciativas porque afortunadamente nosotros podemos ampliar toda esta cuestión de la divinidad y del Dios ¿no? y de los valores podemos ampliarla allí donde exista una institución cualquiera una institución porque una institución no vive sin un valor una institución no vive sin una aspiración una institución no vive sin una comunidad que coincide en la identificación esto mismo el mundo está lleno de instituciones y detrás de cada una de esas instituciones hay una pasión que hace de eso su vida lo que hemos visto recientemente de la explosión de las ONG la explosión del voluntariado bueno no cambia la estructura dice es que la estructura no se puede cambiar es que la estructura no se puede cambiar entonces el problema no es tanto cambiar esa estructura sino lograr por todos los medios que no se impongan de una manera definitiva yo quería conocer tu opinión porque es verdad que es un gran filósofo pero en la época en que hizo sus escritos y sus consideraciones y su filosofía la sociedad es muy distinta de lo que actualmente es como el caso de Marx también entonces hemos visto por ejemplo recientemente a mi me parece una idea interesantísima lo que tener esa especie de vincón intelectual que es lo que creo haber entendido personal pero sin embargo con el desarrollo de las nuevas tecnologías estamos viendo por ejemplo actualmente el caso de la famosa canción de Shakira y Piqué que aparece millones y millones de reproducciones lo que yo mi pregunta concreta es estas nuevas tecnologías de las cuales nadie podría realmente apreciar en el momento ¿cómo pueden influir en el sentido de esa homogenización incluso de nuestros espacios interiores de libertad que has comentado? Sí eso es muy interesante claro gracias sin embargo en mutatis mutandis no hay tanta diferencia Weber es posiblemente el primero que antes que Freud que escribe sobre las consecuencias psicológicas psíquicas patológicas de las nuevas formas productivas tiene un estudio sobre la influencia en las patologías psíquicas de las nuevas cadenas de montaje de los nuevos ritmos de producción de las nuevas disciplinas laborales de las nuevas adaptaciones del ser humano a la máquina etc que es una cosa en 1910 entre 10 y 15 que hace las encuestas es verdaderamente impresionante como usted dice con toda razón las nuevas formas productivas las nuevas máquinas que esto es una máquina es una máquina como lo era el telar en el siglo 18 o como era la cadena de montaje a principios del siglo XX las nuevas máquinas afectan exactamente igual a la estructura del psiquismo y hoy sabemos hasta qué punto esto está produciendo patologías patologías de falta de atención por supuesto de falta de concentración de disminución formidable de la memoria y patologías todavía más graves que podemos llamar parafrenias y que están muy descritas en la medida en que implican la pérdida del principio de realidad no estamos hablando de cualquier cosa esto es así esto es tal y como usted lo describe esto significa que la jaula de hierro no ha cesado de crecer por supuesto pero una vez más pero una vez más yo creo que de lo que estamos hablando aquí es justo de un tipo de personalidad que podemos caracterizar como incapacitada para reconocer algo que trascienda de algún modo a la propia estructura psíquica a la propia estructura personal y desde este punto de vista la propuesta de Weber de que lo único que puede hacer el ser humano para reconocer todavía en él huellas de dignidad y huellas de libertad es identificar es identificar un valor que es objetivo que está por encima de él que no es su valor sino un valor que tiene una estructura que puede ser compartida pero que en el fondo no está sometida caprichosamente a su arbitrio y que por lo tanto no es expresión de su narcisismo sino justamente exigencia de una ocupación objetiva con él esto en términos de salud psíquica un freudiano te diría que es la estructura de un comportamiento no patológico y por supuesto esto está en peligro claro crecientemente en peligro pero no 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 tenemos otra opción que eh ofrecer ejemplos que puedan significar otra cosa y y esto en el fondo lo hacemos lo hacemos cuando tenemos niños pequeños a nuestro alcance y escondemos esto lo hacemos cuando damos ejemplo a personas que están a nuestro lado de que podemos hablar lo hacemos cuando estamos en condiciones de reconocer la objetividad de un cuerpo de alguien como diferente de nuestro lo hacemos cada vez que reconocemos el carácter sagrado de una presencia que está a nuestro lado lo 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 que lo intento decir es que eh con independencia de la potencia que tenga esa estructura dominante y objetiva no hemos abandonado no podemos dar por perdidas aquellas señales en las que seguimos identificando lo humano por eso la 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 divisa no es un nuevo humanismo o la divisa no es nada gloriosa pero si puede ser no dar lo humano por perdido si si puede ser un una dimensión ¿no? de resistencia y de humildad en cierto modo podemos decir que las grandes palabras las grandes palabras carismáticas sí que se han acabado y creo que resistir a esas máquinas con las grandes palabras es un error un sobre sobre los últimos los últimos trabajos de Weber sobre música sobre la regionalización musical sobre todo aquella sí es muy interesante porque bueno Weber ha sido muy mal interpretado y se ha dicho bueno que en el fondo los los su tesis era que los puritanos hacen producen el capitalismo Weber no ha querido nunca decir nada parecido a eso el capitalismo existe antes de los puritanos después de los puritanos antes de los carministas después de los carministas Weber lo que ha querido decir es que la ética la ética ascética de los puritanos produjo un espíritu la ética produce un espíritu que es un espíritu del capitalismo en el sentido de que reorientó reorientó la dirección que traía el capitalismo se iba haciendo su camino lo reorientó hacia una dirección diferente no se conoce en la historia el fenómeno de la acumulación continua la acumulación continua como la meta del sistema productivo eso no se conoce en la historia los Fugger los grandes banqueros de Carlos V no estaban pendientes de una acumulación continua estaban pendientes de darse de ganar todo lo que pudieran obviamente y de darse la vista la buena vida en cuanto que pudieran y realmente así acabaron acabaron comprando acabaron haciéndose con las minas del Madén y declarándose señores del Madro los Fugger alemán el capitalismo como acumulación continua y como orientación de la producción a la acumulación continua esto esto tiene un espíritu ese espíritu es el que ha fecundado pero lo ha hecho justamente porque lo que quería alcanzar era un bien extramundano nada bastaba porque en el fondo lo que querían era demostrar que con eso alcanzaban la gloria alcanzaban la salvación este punto es el importante porque muestra que la aspiración de conseguir la salvación es un dispositivo de racionalización es que la esa racionalidad estética será igual en un Bach esto es ahí voy ahora en un Teremas ahí voy ahora la acumulación es como en el Milcantat ahí voy ahora ahí voy ahora el problema diferente es que los puritanos a diferencia de los luteranos han entendido la gracia a través de la acción esto es a través de cosas que hay que hacer mientras que los luteranos la han obtenido a través de la recepción no tanto de la acción sino de la recepción esto implica el entender que el ser humano para los puritanos es herramienta de Dios instrumento de Dios es que para los luteranos es vaso de Dios los luteranos reciben la gracia pero como se recibe la gracia como inspiración ahora los dos llevan adelante una racionalización imponente de esa relación con la divinidad esto es de algo que está al servicio del más allá pero que sin embargo para relacionarnos con él tenemos que estar en condiciones de racionalizarlo al máximo la inspiración musical es la prueba en el mundo luterano de la inspiración de la recepción de la gracia del arte en general también la literatura pero lo que se tiene que hacer en ese sentido es estar en condiciones no tanto de provocar no tanto de provocar la inspiración sino de una vez que te viene estar en condiciones de prolongarla como experiencia todo lo que sea posible eso es el arte de la fuga ese es el arte de la fuga y evidentemente esto genera una una racionalización musical que atraviesa pero claro el problema es que voy a ver lo que dice es que el mundo de los luteranos es de esta entendido de esta manera es profundamente tradicional mientras que los calvinistas son profundamente antitradicionales porque porque yo mi acción si soy herramienta de Dios ¿cómo tengo que acreditarla? cambiando lo que hay transformando el mundo si en el fondo yo soy un receptor de la gracia tengo que atenerme al vaso tengo que atenerme a lo que hay en cierto modo y Weber lo que muestra es que el tradicionalismo de los luteranos que prácticamente a la hora de la verdad al caso de varias generaciones yo no he sido ospietista al paso de varias generaciones ya se convierten indistinguibles de los católicos es que utilizan los medios tradicionales ya el canto firme gregoriano ya era una racionalización ¿no? es la 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 justificación que da el cristianismo medieval de por qué no se acaba el mundo ¿no? ¿por qué no se acaba el mundo ya de una vez? ¿no? ¿por qué si Dios dijo me vais a tener ¿por qué dura tanto esto? ¿no? Anselmo de Canterbury el gran Anselmo dice que es fundamentalmente porque los coros los coros de los ángeles caídos es divertir los coros de los ángeles todavía no están llenos esto es los ángeles caídos abandonaron los coros y la gloria de Dios pero fíjate la gloria de Dios la gloria de Dios no 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 está repuesta en su totalidad entonces ¿qué tenemos que hacer? los elegidos tienen que esmerarse en configurar coros porque ellos van a ser los que van a ir a hacer los coros celestiales y que es Clinique Clinique es es una organización de una orden religiosa que se pasa la vida cantando es el canto firme gregoriano o sea el canto gregoriano no es sino el ensayo en tierra en la vida aquí y ahora estrictamente racional porque esos van a ser los salvados que van a ir a los coros celestiales esto hace que la racionalización de la música sea un modo tradicional de encaminarnos hacia la salvación y por eso Weber bueno Weber que organiza los modos en que la música se ha ido racionalizando al servicio de bienes de salvación no fuera de los bienes de salvación pero claro debemos decir que Weber que tenía una vida personal completamente insana que era un hombre carne de carne de psiquiatra por muchísimos traumas cuando se desinhibe se echa una amiga que era pianista Mina Toller y en homenaje bueno las malas lenguas dicen que Mina que era que era un pianista de segunda fila pero que le iluminó acerca de determinadas experiencias de la vida en gratitud le escribe el tratado de racionalización de la música justamente en homenaje a ella ¿no? y ciertamente era como mostrar como la experiencia estética de la música al servicio de la salvación era el homenaje que él debía hacer a alguien que también lo había salvado de algún modo ¿no? lo cual testimonia de esto que decía antes ¿no? de esa naturaleza quijotesca de Béder ¿no? una naturaleza quijotesca que se entregaba a las causas de un modo completamente apasionado ¿no? es increíble por ejemplo ¿no? que él se lleva muy mal con Otto Gross ¿no? o sea Otto Gross este psicoanalista amigo de Freud ¿no? que había fundado el Monte Verità había fundado estas comunidades eróticas ¿no? que también era una forma de acreditación y que bueno si habéis visto conocéis algo de la historia muere en París ¿no? destruido de un modo de un modo por la entregarse completamente a la pasión erótica ¿no? o sea muere disuelto y y Béder se lleva muy mal se lleva muy mal con él consideraba que era un irresponsable etcétera etcétera pero era amigo de su esposa y tenía un hijo al final Otto Gross tiene un hijo con la esposa y cuando muere el padre de Otto Gross que era un hombre con mucho dinero no quiere reconocer al hijo y Béder que en cierto modo estaba indispuesto con Otto Gross no puede soportarlo y denuncia al padre al padre de Otto Gross para que y le obliga en juicio a reconocer al hijo de Otto Gross con su esposa una cosa una cosa completamente quijotesca como por ejemplo decir a la vez que los revolucionarios de Múnich eran todos una panda de enloquecidos de charado realmente y sin embargo defender en juicio a uno de ellos que era Toller y defenderlo frente a los jueces que querían condenarlo a muerte defendiendo diciendo que era un hombre que estaba atravesado por verdadera pasión política y por ideales políticos y que no podía ser no podía ser confundido con un criminal y ociente que él es una personalidad desde ese punto de vista completamente atípica acerca de lo que de lo que es la personalidad del científico como tal también pero 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 claro en este sentido todo lo que hace al final es generalizar ese mismo proceso vale el capitalismo es un sistema de racionalización que nos ha servido para la salvación la música es un sistema de racionalización para entonces lo que hace es estudiar todas las religiones mundiales ¿no? cómo han racionalizado la vida pero en el fondo esa racionalización puesta siempre a servicio de las aspiraciones de salvación ¿no? y con eso pues ha verdaderamente ampliado de un modo considerable la estructura del saber del saber del saber filosófico porque porque yo no comprendo muy bien por qué las lecciones de filosofía de la historia de Hegel ¿no? son obras de la filosofía y los ensayos de sociología de la religión de Weber son obras de sociología no, perdón esto creo creo que ahí estamos ante una estamos ante una disfuncionalidad de mirada que es a mi modo de ver que ha sido que ha sido terrible para la historia del pensamiento porque no debemos creer en bajo ningún concepto que esa mirada se ha impuesto desde evidencias ¿no? sagradas o supremas ¿no? se ha impuesto desde una batalla desde una batalla ideológica de una batalla política que fue conducida por los actores con plena conciencia de que estaba siendo una batalla al final gana Heidegger pero la batalla la gana Heidegger ciertamente pero la batalla se dio la batalla se dio por la parte claro la parte que el defensor de Weber era muy inferior ¿no? a lo que era Heidegger era Karl Jasper y Jasper ciertamente no estuvo en condiciones de imponer su criterio de que el gran filósofo era Weber no Heidegger pero ahí pasa lo mismo ¿no? cuanto más distante se estaban cuanto más distante se estaba de lo que sucedió en Alemania en esos años más se suele pensar que fue un destino completamente inapelable que la batalla la gana Heidegger en aquel tiempo no estaba tan claro ni muchísimo menos yo recuerdo ¿no? hay un momento determinado en que Jasper escribe el libro más Weber el filósofo y y y y Henry Schrecker que era amigo y colega en Heidelberg protesta y le dice pero Jasper pero como el filósofo era yo ¿cómo puedo decir eso de Weber? y Jasper le dice dentro de 100 años tú pasarás a la historia por las citas que de ti ha hecho más Weber y hoy ¿quién se acuerda de Henry Schrecker? sí es un personaje muy fácil uno de los aspectos clásicos del mijote es que los morinos siguen siendo morinos ¿los? los morinos siguen siendo morinos gigantes uno de los aspectos clásicos de Weber es que los barrotes siguen siendo barrotes aunque le coloques un soleto o un acero sí sí dado uno con acero los cintos de colores la pregunta es doble al introducir el tema del Diamond de la pasión el relato de Heine es espléndido a mí me ha recordado una noticia que leí ayer ayer un consejero de interior rígido severo irracional las noches las pasaba en los centros de menores evidentemente no rejando Rosa respondía un Diamond una pasión perversa el posible carácter perverso de muchas de las pasiones que habitan el el fulano que milita bueno la persona que milita en un partido violento radical y brutal responde a una pasión política que evidentemente en su interioridad que está viviéndola como pasión que le arrastra y que le ha sentido etcétera esa sería la primera cuestión entre la tragedia las pasiones y y luego la segunda cuestión que me parece más interesante sería hay quien ya ha publicado el nuevo espíritu del capitalismo si el análisis se debe intentar reconstruir el politeísmo que el cristianismo recoge como padre y que el capitalismo convierte en capital técnica y burocrática sería la sagrada del capital su santísima trinidad se puede hablar ahora en este momento de un nuevo espíritu del capitalismo con todo el cariño financiero brutal etcétera asistimos y la pánico más cuestiones bueno muchas más las sugerir o sí pero la resumo de mis azor gracias no debemos confundir la pasión desde el punto de vista psíquico no podemos confundir la pasión con la perversión no podemos confundir la pasión con toda expresión de personalidad narcisista yo creo que la clave de la noción de pasión en el sentido beberiano es justamente la potencia antinarcisista de la pasión la pasión si no goza de objetividad no es pasión y esto me parece que es decisivo podemos discutirlo mucho en relación con lo que Freud llamaba la cosa la cosa el objetivo en modo alguno es expresividad de tu propia pulsionalidad de hecho no hay nada más distante de la pasión que la pulsionalidad porque la pulsionalidad solo se conoce en sí misma cuando tenemos delante a una persona que no hace falta que esté delirando no hace falta que llegue a la psicosis del delirio pero cuando tenemos delante de nosotros una persona que es pulsionalmente irrefrenable nos sentimos inevitablemente amenazados porque no nos está reconociendo le falta todo sentido de la objetividad la la estructura de la conducta apasionada de Weber es completamente distinta él habla sí de entusiasmo cierto el daimo es entusiasmo pero alguien más medida objetividad porque tú te estás entregando a algo que no eres tú y que esto es muy importante aquí hay un cierto ascetismo y que solamente vas a apreciarlo bien si dejas si 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 dejas de ser tú en cierto modo si sirves a una causa diforte un destagues las exigencias del día ahí es donde está la pasión no no en la expresividad de tu pulsionalidad todo lo que estamos viendo todo lo que es puro narcisismo en el sentido de que sólo te reconoces a ti mismo el violador es un narcisista busca la omnipotencia y en tanto que busca la de la omnipotencia busca el dominio completo del otro a su arbitrio esto no es una pasión en el sentido específico debe mediarlo ¿no? objetividad antinarcisismo exigencia medida ojo ¿no? este tipo de este tipo de estructura psíquica ¿no? que es al mismo tiempo entusiasta pero no se emborracha en el entusiasmo ¿no? esta diferencia entre el político que es un político entusiasta pero que está borracho de su propio poder esto es completamente ajeno a la pasión política justo porque tú sabes que el mundo existe y te opone resistencia y tienes que conocerlo y tienes que estar a la altura de saber cómo transformarlo y ahí es donde tu pasión está en condiciones de acreditarse no la pasión de Weber no es un acontecimiento psíquico es un sublime psíquico en el sentido en el sentido muy preciso freudiano de que te reconcilia con tu propia muerte esto es te reconcilia sabes que sirviendo a la pasión sirviendo a esa pasión estás en condiciones de aceptar tu muerte sin esa comprensión del vínculo fuerte entre pasión y pulsión de muerte en el sentido freudiano no existe verdaderamente pasión y en el fondo cualquier personalidad de esa que has descrito narcisista lo que no está en condiciones jamás es de identificar que puede reconciliarlo con su propia muerte esa desesperación que vemos que vemos en última instancia en quien se deja guiar por una absoluta pulsionalidad no pasionalidad pulsionalidad es en el fondo la naturaleza irreconciliable con su propia finitud con su propia dimensión impotente con su propia dimensión finita desde ese punto de vista creo que debemos diferenciar bien por supuesto cuanto más cercanos estamos de las de las perversiones más cercanos estamos de la infancia Freud decía que la infancia es una es una es era una le llamaba perversión polimórfica cuanto más pero la infancia es profundamente narcisista y es profundamente volcada a la omnipotencia esas son formas patológicas de la vida psíquica que no pueden confundirse con la pasionalidad en el sentido deleriano y respecto de si el capitalismo está ya en otro espíritu yo creo que Weber lo deja muy claro el capitalismo ya no tiene espíritu eso se ha acabado el capitalismo no tiene espíritu no la ha perdido sus premisas culturales por eso el capitalismo puede puede ser compatible con con los emiratos árabes los fundamentalistas musulmanes o con los animistas hindúes o pakistaníes al final tú sirves a la máquina y luego puedes tener tu propia creencia completamente irracional y completamente arcaica y primitiva no la única huella de espíritu que hay en el capitalismo dice Weber es el deportivo es la deportiva esto es hacer el primer millón haciendo un récord no a los 18 años a los 17 este 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 deportivismo de hacer el primer millón es lo único que queda algo parecido a un espíritu pero no tiene espíritu no tiene espíritu esto por eso porque no tiene espíritu si domina completamente damos al humano por perdido y por eso él busca y como ya el espíritu no puede brotar de una profecía porque ya eso no va a existir tenemos que encontrar la manera de que todavía algo parecido a la llama dice Weber algo parecido a la llama del espíritu del neuma esté en condiciones todavía de alumbrarlo ¿no? esto se ve muy bien mirarlo ¿habéis visto sucesión? esta serie ahí está el espíritu del capitalismo no no existe eso no existe eso no existe eso y es más importante la pedagogía de esa serie es fascinante ¿no? porque nos muestra que ya el padre no tiene más que perversión obviamente lo descubres cuando ves hasta qué punto su infancia estuvo atravesada del sadismo del padre o sea cuando ves los azotes en la espalda ¿no? que tiene que tiene ¿cómo se llamaba? ¿Lona? ¿no? no recuerdo Loga 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 pero el problema es que la siguiente generación son perversos todos perversos o sea este es un problema importante ahora del capitalismo ¿no? que es ¿de dónde encuentra la sucesión? ¿de dónde encuentran la estructura psíquica suficiente para administrar todo esto? ¿o es un azar que el gobierno de su majestad haya tenido que ser entregado a un pakistaní? no es un azar es que si 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 la el sujeto actual que administra el capitalismo es 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 Loga y si sus hijos son como Roman y son como Kendall entonces ahí estamos acabados ya no podemos seguir ¿a quién le damos a qué subjetividad le damos que pueda estar manejando esto? esto es muy complicado porque el propio capitalismo produce subjetividades que no están en condiciones de dominar y de controlar esa situación en cierto modo lo que vemos ahí en esa serie que yo recomiendo que la veáis porque es fascinante es que ese capitalismo ese mismo capitalismo ya sin espíritu es el que ha organizado la FOS ha organizado los fake news es el que ha organizado las maneras en que se está distribuyendo la opinión pública el que está generando el presidente que efectivamente es 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 un presidente que habla del señor H que no era tan malo el señor H Hitler obviamente ese capitalismo ya sin espíritu no puede reproducirse es algo que genere esa catástrofe que estos hombres siguen en el poder hombres como Bolsonaro o hombres como Trump entonces la inevitabilidad de la catástrofe que hablaba el Chamin es inminente en ese relato donde los que ocupan el puesto de misma no son mediados que son vecinos y criminales hablando de espacio nos aboca a una especie de de catástrofe inevitable no nos aboca nos aboca a lo que estamos contemplando delante de nuestros ojos que conviene saber pero nos aboca a un combate social nos aboca a lo que estamos viendo delante de nuestros ojos como las instituciones democráticas son demasiado refinadas para ellos nos convoca a una erosión de instituciones que considerábamos sagradas nos convoca a una ruptura radical de las virtudes mínimas de liberación y de encuentro de la pluralidad nos convoca a que ese tipo de estructuras psíquicas solamente pueden sobrevivir con violencia y eso es lo que estamos viendo el asalto al congreso y el asalto a los tres poderes de la república brasileña no es en modo alguno una no es no es un azar el problema está ahí mientras el capitalismo tuvo un espíritu podía reconciliarse con con la con la creencia democrática por decirlo así pero si el capitalismo ha abandonado completamente el espíritu no solo abandonado el espíritu sino que solamente puede sobrevivir si lucha eliminándolo entonces ciertamente la democracia no puede sobrevivir y eso es lo que estamos en estos momentos viendo que determinadas formas determinadas formas de evolución del capitalismo ya se han desprendido de su afinidad con la democracia y ahí estamos de eso puede acabar en catástrofe o no pero depende en buena medida de lo que hagamos nosotros también hacemos una última pregunta o ya haz la pregunta y después quien quiera quedarse a tomar un vino puede quedarse ¿no? Bueno yo era abundar un poco en esta cuestión porque a ver yo creo que si Weber dice que el espíritu del capitalismo se terminó pero yo creo que el análisis que le hace en el libro del espíritu del capitalismo queda muy claro que surge con un espíritu que es un exos que necesita de un complemento religioso y un oético moral ¿no? que lo encuentra en la ética calvinista puritana ahí está la cuestión la rivalidad con Sombart pero la cuestión está en que yo creo creo luego él lo resuelve efectivamente con esto del politeísmo axiológico pero pero yo creo que el capitalismo necesita no solo del espíritu para surgir sino para mantenerse y que el propio análisis que hace Max Weber de ese espíritu de ese politeísmo axiológico puede servir para realimentarse un tanto de de ese espíritu la mano invisible esa maquinaria que está ahí en el capitalismo no solamente creo yo como como dice Adam Smith no solamente distribuye sino que a lo mejor también sirve para retroalimentar digamos el origen del capitalismo precisamente en estas en esta cuestión del espíritu y entonces yo creo que bueno pues ese ese politeísmo axiológico ha sido capitalizado por el propio capitalismo han surgido por ejemplo yo que me he dedicado un poquito a la cuestión de la fenomenología de la religión y tal la new waste de donde sale que es eso es el capitalismo axiológico digamos institucionalizado decimos Max Weber decía comunidades pequeñas pero aparece un filósofo gurú en Estados Unidos que es Ken Wilber y te dice la psicología transpersonal ahí estamos todos unidos eso el capitalismo lo está utilizando creo yo no sé si de una forma digamos organizada o que bueno pues entra dentro de esa de esa mano invisible que esto es interesante y claro y es un es un verdaderamente es algo que que concierne de manera muy directa a lo que yo he hablado mi posición es esta no cabe duda que la tesis de Weber es que el capitalismo en la actualidad ha roto con sus premisas culturales ha roto con sus premisas culturales o sea nadie necesita motivos psicológicos de salvación o de etos para incorporarse y ser plenamente funcional al capitalismo uno dos es verdad es verdad que el capitalismo está comprometido si la maquinaria capitalista asfixia todo destello de espíritu porque el capitalismo como cualquier otra esfera de acción requiere libertad si y la única forma en la que la libertad vive realmente es mediante esta dimensión específicamente de de cáliz espiritual por lo tanto es verdad que sin libertad tampoco habrá libertad económica tampoco habrá creatividad económica y tampoco el el supere tampoco la creatividad aunque sea una creatividad estructura estará en condiciones de seguir moviendo esta es una de las razones fundamentales por las que Bede aunque diga que las dos fuerzas fundamentales que administrará el capitalismo del futuro será el confucionismo chino y el puritanismo americano conceda al puritanismo americano la capacidad de la innovación frente al confucionismo chino que será completamente mimético del capitalismo pero sin capacidad de libertad y de productividad ahí estamos de acuerdo esto es también hay un dios de la economía también hay un daimo de la economía y curiosamente también hay una economía por vocación que es el el capitán del verdadero creador no de el creador del iphone es este es lo que podemos llamar un alguien que ha profesado la dimensión económica como pasión ahora el él dice que esto tiene que entregarse a la ratio específica de esa esfera de acción y que la mayor peste de la humanidad la mayor peste de la humanidad son los diletantes que siembran la idea de profecía porque no hay profecía los literatos diletantes que quieren hacer nuevas capillitas no dice porque las comunidades de las que hemos hablado no son capillitas son comunidades de acción son comunidades de práctica de objetividad estos que siembran nuevas profecías no y que generan nuevas capillitas a la medida dice de sus intereses comerciales porque están buscando de manera inmediata cuál va a ser la novedad que van a reflejar en sus escritos esto es la peste de la humanidad y respecto de estos debe de ser muy claro el que quiera creer el que tenga necesidad de creer que vaya a las antiguas iglesias que estarán permanentemente abiertas y que no se enrole en estas capillas decoradas con todos los artificios de la modernidad pero que en el fondo sirve a la economía del que las ha creado entonces desde ese punto de vista la New Age tiene mucho de este diletantismo que Weber despreciaba por encima de cualquier otra cosa y despreciaba por encima de cualquier otra cosa porque sabía que iba a llevar a su país a la destrucción y a la ruina como así fue bueno ahora si quede y más gracias a la ruina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.